Historias que marcan es el sector dedicado a conocer las historias de nuestros atletas, pero el día de hoy tenemos algo especial. En Clínica de Campeones tuvimos a varios atletas dedicados a deportes de montañas, entre ellos Hugo Ayaviri, Ani Bialek, Ignacio Cejas y bueno, entre muchos otros, pero hoy contamos con la presencia del equipo que se encarga de dar seguridad y incentivar a la gente a practicar el montañismo. El grupo de rescate Montaña Bolivia-GREM está aquí con nosotros para conversar. En este caso tenemos a Benjamín Santos Chukimia Plata, quien es responsable del grupo de rescate. ¿Cómo estás Benjamín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. También estamos con Gonzalo Roberto Huancamamani, instructor de atención prehospitalaria. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, chicos. Entonces, comencemos con las preguntas, si les parecen. Entonces, Benjamín, comenzamos contigo, ¿ya? ¿Cómo nace este grupo? Contanos cuántos años lleva sirviendo al país. Bueno, el grupo actualmente está sirviendo al país como unos cinco años. ¿Ya? Ya. Y, bueno, el grupo se ha creado para desguardar la seguridad de los corredores de Sky Running. ¿Ya? Se ha creado a partir de la FEPSA, la Federación Mundial del Esquimilismo. Ya, perfecto. Ya. Así como tal, para resguardar toda la seguridad, la salud de los corredores, en tanto en Media Montaña y Baja Montaña. Perfecto. Importantísima la labor que ustedes hacen. Bueno, Gonzalo, ¿cuál es la diferencia entre la prevención hospitalaria y los primeros auxilios? Por favor, si nos puedes explicar. Ya. La prevención, si bien hablamos de prevención, estamos hablando de prevenir el acto D, ¿verdad? Y la atención prehospitalaria que nosotros estamos brindando, haciendo en todas las carreras que estamos presentes, es el poder atender, ser la primera respuesta ante un acto, ante una emergencia, ¿verdad? Poder extraer, llevar. En sí, en resumen, se trata de ser el sustento vital de la persona. Poder asegurarnos desde el momento que lo atendemos, resguardarlo y llevarlo a un hospital más cercano, ¿no? Perfecto. Gonzalo, ¿en qué consiste entonces la prevención hospitalaria en montaña? Bueno, la prevención hospitalaria en montaña consiste primeramente en ser precavido, ¿no? Sabemos que en la montaña no hay nada. Por más que tú tengas todo lo que tengas, te vales por ti solo. Antes de tú ir a la montaña, tener una expedición, tener un, bueno, puede ser un deporte, una caminata, puede ser todo, tú tienes que contar con tu botiquín personal, tu botiquín personal que tiene que tener lo vital, lo necesario, ¿no? Que puede ser los antiinflamatorios. Ya, claro. Claro, eso es una prevención. Exacto, sí. Ya, perfecto. Y bueno, Benjamín, contanos cuántos miembros son el grupo, de qué manera se divide el equipo, cuáles son los sectores. Entonces, ya, en cada casera que hicimos nosotros o que hacemos, así desguardando, somos entre 15, de 10 a 15 voluntarios. Perfecto. Claro, y bueno, nos dividimos en dos. Ya. Siempre nos vamos en dos, en dos, en cada. En dos grupos. No, en dos personas cada grupo. Dos personas. Ah, perfecto. Sí, para cubrir más áreas, ¿no? Porque a veces hay casas que son muy largas, de 40 kilómetros, de 100 kilómetros, y al vernos, pues, hay una paz, ¿no? Están ahí y me van a ayudar. Claro que sí, totalmente. Es un gran apoyo para los deportistas. Pero, Benjamín, ¿cuál es la preparación física de los miembros del grupo? Ustedes también tienen que tener una fuerza física. ¿Qué se necesita para ser un rescatista ejemplar? Bueno, el conocimiento de los primeros auxilios, obviamente, y estar físicamente preparado, corriendo, haciendo ejercicios, ya muy seguido. ¿Tú te entrenas para eso? Sí, algunas caderas. ¿Cómo te entrenas? Contanos. Corriendo, no sé, haciendo rappel, haciendo nudos y todo eso. Al hacer rappel en alta montaña, o en media y baja montaña, se necesita hacer rappel. A veces se puede hacer rappel, se puede armar una lina de vida. Ya, qué lindo. Y nada, pues, tenemos equipos también para hacerlo, ¿no? Claro. Como las cuerdas, arneses, cascos, todo lo que necesita para hacer rescate en media y baja montaña. Muy bien, gracias. Y bueno, Gonzalo, entonces, contanos, ¿cómo se puede prevenir los accidentes cuando se practican deportes de montaña? Bueno, primero, para prevenir los accidentes en deportes de montaña, sería lo que es el casco, tu arnés, tu equipo personal de seguridad, ¿verdad? Vitales. Exacto, sí. Los accidentes son fortuitos. Uno no sabe cuándo puede pasar, en qué momento puede ocurrir, ¿no? Eso sería la prevención en un deportista. Perfecto. Gonzalo, ¿cómo proceder en caso de accidente de montaña? ¿Por qué no mejor tal vez nos cuentas alguna historia de forma breve, por favor? ¿Algún caso que hayas tenido, que hayas atendido? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha procedido antes, después? Ya, nosotros nos basamos, más que todo, hay una línea de la escuela americana, que es la NAEMS, es una escuela de paramédicos, que es el soporte vital antes del hospital, ¿verdad? Ya. Una experiencia en que nos ocurrió a nosotros fue en una carrera de tupisa. La carrera era de 23 kilómetros, había un corredor que estaba yendo normal. Nosotros contamos que los corredores tienen lo que es el GPS incluido y hay una aplicación donde si pasa algo, algún accidente o algo, el corredor, tiene esa facilidad de decirnos qué es lo que ha pasado, si es que hay señal y podemos ir. Justamente nos pasó, nosotros hacemos lo que es un barrido, como mi compañero ya comentó, hacemos caminatas de 8 kilómetros, de 10 kilómetros. En uno de esos barridos, nosotros fuimos y el corredor había tenido lo que es un esguince de tobillo. En ese momento yo fui, procedí, se hace la inmovilización tal cual, no se mueve nada, nosotros hacemos la extracción. Nosotros en estas carreras contamos con ambulancias. Ah, ya, perfecto. Vino una ambulancia, se hizo la extracción correspondiente y ya, nos fuimos. Ya, ya, perfecto, qué interesante. Y bueno, Benjamín, ¿cómo podría ser uno parte de este gran grupo de rescate, si hay edad límite, cuáles son todos los requisitos? Porque tal vez hay personas que nos están viendo y dicen, eso sí me interesa, tal vez no ser el atleta que corre y compite, pero sí me interesa estar ahí apoyando y ayudando a los atletas. Claro, más que todo el conocimiento de los primeros auxilios, tomar algunos cursos de primeros auxilios. ¿Y a alguno del grupo les dan también la capacitación? Sí, ahí están, es igual, no se instruye, pero igual, en cualquier escuela que tengan, digamos, la Cruz Roja o otros, entre otros, ¿no? Hay muchas escuelas de primeros auxilios. En base a eso, porque eso es lo más importante que nosotros pedimos, que sepan, o ya más avanzados. Ya, perfecto. ¿Hay alguna edad límite o a partir de qué edad podrían ser voluntarios? A partir de los 18, perfecto, mayores de edad. Y bueno, para finalizar, Gonzalo, por favor, si podrías dar una invitación a todas las personas que estén interesadas a participar y ser integrantes de este gran grupo de rescate. Claro, primeramente, gracias por la invitación. Todas las personas están cordialmente invitadas a ser parte de las carreras, que son muy divertidas, ¿no? Entonces, aparte de un desestrés de la monotonía que uno vive, también están invitados, ¿no? A ser parte del grupo de Grem? Las puertas están abiertas, siempre vamos a estar contando para poder ayudar a la sociedad, apoyar a los corredores y más que todo a los deportistas. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Están en redes sociales? Claro, sí, nos encontramos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Grem Bolivia. Y también contamos con un número de WhatsApp que nos va a brindar mi compañero más allá. Y más allá vamos a abrir un poco más de redes para podernos difundir más y ser más conocidos. Perfecto, qué bueno. Entonces, ¿cuál sería el número de WhatsApp? Bueno, el número es 740-23547. Muy bien, amigos. Entonces, han visto que en esta oportunidad, en Historias que Marcan, hemos tocado un tema muy interesante y hemos estado acompañados de las personas que brindan el apoyo a todos nuestros atletas que hacen montaña. Así que con esta entrevista concluimos el programa. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y ahora en TikTok. Síganos con todos los consejos y también con sus comentarios porque queremos saber todo lo que pueda aportar a este programa médico deportivo. Eso ha sido todo. Nos veremos la próxima semana con mucho más aquí en Clínica de Campeones. Gracias. Gracias. Gracias.